Vaya Agencias 23 de diciembre, 2018.053.00 Una cuenta anónima de Twitter publicó un par de imágenes íntimas que posteriormente Alfredo Adame confirmó que son suyas. Durante una entrevista telefónica con la periodista Flor Rubio, el conductor aseguró que fue una violación a su privacidad y que su expareja, Susan Quintana fue quien las publicó para intentar extorsionarlo. Durante la llamada telefónica, Alfredo Adame aseguró que su expareja le robó un celular en donde hay algunas imágenes comprometedoras y que le exigió dinero para no divulgarlas, pero que utilizará las publicaciones ante los juzgados. Recientemente, el actor interpuso dos demandas, una penal y otra civil ante la Procuraduría General de la República en contra de Susan Quintana. Adame relató que su objetivo es proteger a la hija mayor de la mujer que padece síndrome de Asperger. Alfredo Adame Celia Lora Pak Pak Sercero